Accidentes que tienen un factor en común, la poca visibilidad, la escasa señalización y el exceso de velocidad son los principales conceptos presentes. Un panorama casi típico y desalentador para los vecinos de Coronel, pues encontrarse con cruces no regulados parece ser algo habitual. Por eso los trabajadores del sector industrial del kilómetro 15, específicamente los pertenecientes a la empresa Policarpo, decidieron interponer un recurso de protección para resguardar su seguridad. Esto en el contexto de la extensión del biotren. A los trabajadores se les explicó en esa charla que en el cruce que tenemos no nos iba a quedar regulado, iba a quedar de la forma tal cual está. Y ante eso los trabajadores empezaron a preguntar, a preocuparse, sabiendo de que la intensidad del biotren va a aumentar, van a haber trenes cada 15 minutos en ambos sentidos. Aquí no tenemos, nadie quiere que no pase el biotren. Todo lo contrario, es un beneficio para la comunidad, pero nos preocupa la seguridad de las personas. Recordemos que este proyecto pretende extender la línea férrea hasta la comuna de Coronel. Sin embargo, no contempla arreglar ni señalizar este cruce. Un detalle aseguran inaceptable. Por eso el recurso de protección parece ser urgente y ya se encuentra en su primera fase. Este recurso se interpuso el día 20 de enero. Aún se encuentra en una etapa primaria, digamos, en la cual la corte tiene que analizar tanto su admisibilidad como una orden de no innovar. Y básicamente lo que busca este recurso es que se paralice la puesta en marcha de biotren en la medida en que no se adopten los protocolos de seguridad adecuados. Ahora resta esperar el fallo y analizar si se paralizarán las obras o se aplicarán medidas de seguridad. En lo que sí existe claridad es en la postura de la empresa a cargo del proyecto, pues aseguran que esta medida los tomó por sorpresa. Si queremos canalizarlo y ver qué sucede. Ahora la empresa ha estado abierta todo este tiempo, en este año y medio de trabajo, a hablar con los ciudadanos y con la empresa acerca de cómo resolver los temas de conflicto con la vía. Nos parece extraño que ahora, casi a 15 días de inicio de puesta de servicio, a un mes, aparezca este problema en la mesa cuando nunca fue abordado. La preocupación eso sí se mantiene, pues los nuevos recorridos del biotren serían a mayor velocidad y con mayor frecuencia, por lo que contar con un guardadía y señalización sería fundamental no solo para los vecinos del sector, sino para quienes transportan material pesado.